Hola. Uy, tú, sí, aquí te hablo. Te quiero contar una historia, un pequeño trozo de mi historia. No sé cómo llevas mi confinamiento, pero yo que soy mamá de tres hijas, la mayoría tiene 18 y ha volado dormido, pero los dos pequeños tienen 4 y 7 años. Entonces durante el confinamiento nosotros estábamos encerrados 6 semanas, 6 semanas sin ponernos los zapatos. Imagínate, eso para poner sus pequeños es muchísimo tiempo. En esas 6 semanas, si bien es cierto, con la tribu de los lunes hemos generado mucho contenido. Contenido para familias, para pasar los días en casa, para jugar, para finanzas, aprendizaje, muy valioso. Pero al cabo de ese tiempo, vimos que las necesidades cambian. Las necesidades van hacia otro rumbo. Vimos que había familias que tienen mucha necesidad y siguen teniendo necesidad porque ya no tienen que comer. Ya no saben qué poner mañana a sus hijos en el prato, en la mesa. Y hemos decidido que no queríamos sentirnos más que los niños. Lo hemos levantado y hemos puesto manos para la obra. Hemos creado un proyecto que llamamos Círculo Virtuoso. Con ese proyecto vamos dando, ven conmigo, vamos a pasear en ese único paisaje. Vamos dando a familias, cestas semanales de comida sana y saludable. Claro, muchas veces nos sentimos impotentes estando solos. Pero con la tribu de los lunes somos muchos. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que poniendo un cafecito al mes, un cafecito al mes, que es muy poco, todavía puede contribuir. Puede contribuir a que con tu cafecito al mes crezca este gran árbol solidario. Y ese árbol solidario posibilita que familias con niños tengan de comer. Fácil, pequeñas acciones, pero sí que todos juntos movemos montañas.